Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androh llamado Persus PvP Duels Vamos a empezar eligiendo nuestro personaje Vemos los que hay disponibles de momento Daño por golpe con el 5, 40, 50 45 Problema de crítico, evasión, vida Mítico del ganchito Casi que creo que me voy a quedar aquí con el asesino este Agonía Estos son tus movimientos especiales Puesta mana Vale Atacar Habrá aquí viendo que hace cada uno de ellos 7 puntos que tenemos Reduce la armadura del oponente en menos 20 puntos Y esta otra Daño más 30 por un turno Vemos como nos van cambiando las cartitas Vale 2 Y este otro Y atacamos Y ya está, eliminado Victoria Ok Abrimos la cajeta para conseguir mejores cartas Y a ver aquí Ahí entramos a nuestro personaje Vemos que esta habilidad la podemos subgradear También aquí tenemos para cambiarlas A nivel 1, nivel 4 Vemos que son más bien comunes Las especiales vendrían siendo esta de aquí Y esta otra de aquí Aunque de momento no nos las dejan ni ver Dice que vengamos aquí a VS ya Bueno, uno contra uno Y listos Venga, atacamos Star Kong Ni siquiera tenemos nombres de jugador Pues A ver esto Amadura más 40 Dallo más 33 Y ataque más 10 Sin límite de turnos Venga, atacamos Bien, esa versión 5 puntitos Que tenemos aquí Curación Cura esa 70 de vida De momento no Reduce la defensa Y aumenta la nuestra Menos 20 de defensa Vemos ahí Nosotros tenemos 15 Y 55 de ataque 40 de ataque 117 de vida que tiene Vale Usan este Atacar Que lo vaya desangrando Menos 20 de defensa Yo creo que una Ya acabamos con él Un efecto positivo El oponente No tiene ningún Efecto positivo Daño más 34 Vale Acaba ya con él Se acabó esto Listos Vale Tenemos la victoria Versus box Open me A ver si nos dejan Salen aquí los anuncios Tactics No sé qué Dominación Por mucho que le demos No me dejan abrir nada Vale Porque sigue el tutorial Ahí lo hemos completado El link De momento Ahora ya me lo dejan abrir Bloqueado Desbloquear Un minuto Misiones Reclamamos Correos Bueno Más bien Noticias Checking semanal Oferta durante X tiempo ¿Qué más tenemos aquí? Vemos ahí el personajillo Podemos cambiar a otro Acid broom Daño cero De momento lo dejamos aquí Regresamos A ver Mejorar alguna cartita De momento creo que no Si queremos intercambiar alguna Ahí ya tenemos Esto que hace Esto Consume 4 Ataque más 11 Durante un turno Un minuto más 10 Y esto Le damos al oponente Durante un turno Este me gusta El tema es Por cual lo cambiamos Si queremos poner este Como lo hacemos Porque Quería que se arrastraba Aquí tenemos también Una habilidad nueva Romper los huesos Reduce el ataque Del oponente Por 33 En el siguiente turno Pero lo dicho Si lo queremos cambiar Vale Primero supongo que tendremos Que arrastrar uno para allí Eso para lenta Es que también me gustan todos Más 33 de daño Defensa Es que me gustan todos La verdad Así que de momento Vamos a dejarlo así Este se puede abrir Vamos a la batalla Uno contra uno Y buscando partida Dexreder Vale Cinco puntitos Que tenemos aquí Armadura más 40 Me gusta Y ataca Menos 10 Vale No tiene defensa Me vas a usar este Y este otro Y atacamos El amigo es en mi tanque Pero sin embargo Tiene 50 de daño Buena esa pasión Vale Me vas a usar Este de aquí Y este otro de aquí Para allá Atacamos Y eso es Más daño 55 de daño Ya tenemos más daño que él Ponme más defensa Y ataca Mira que defensa Que burrada de defensa Tengo actualmente Se pone también Un poco de defensa Vamos a usar este Para romper la defensa Y el desangrado Menos 40 Tienes ahora Vale Vamos a usar Este de aquí Y ataca 510 de vida Te resistes a morir Menos 35 Más defensa Más daño Y ataca Rómpele la defensa A él Dame más a mí Y atacar Esto se acabó Bien Victoria Convox Se ve un anunciito Luego Enigmaré Quiero cambiar el nombre Ok Vemos que podemos Subgradar las cartitas Un puntito más de daño Siempre viene bien Y nada más De momento Desbloqueamela Tres horas Y a por otro Venga Edwin Player 35 Si le cambié el nombre Antes Vale Úsame esto Vemos que tenemos tiempo Más defensa Para mí Menos para ti Qué bicho más feo Este lo quiero ya Y no da para más Más defensa por aquí Desangrado por aquí Y atacar No Qué mal Más daño Tengo que sacarle eso ya 70 y pico de daño Quítale eso Y pongo a mí Más defensa Y ataca 106 Bien 40 daño Y 20 de defensa Con 40 daño Y no me haces nada Te voy a poner Este y este Menos defensa Y más daño para mí Vale Usable de defensa Y ataca 107 Se queda con 4 de vida Un roce Y ya lo tenemos Venga Acaba con ella Eh No me fastidies Ahora sí 240 de daño Qué burrada Así tenía que haber sido antes Bien Ok Otra Cajita común Un lob cuesta 36 Si queremos abrirla ya Nosotros solamente podemos tener dos abiertos al mismo tiempo Tenemos una misión más completada Reclamamos Y vamos a intentar ganar la última ya Miok Una asesina Vale Destruyele su defensa Aumentame a mí el daño Más defensa para mí Y ataca A ver entonces ahora Más defensa Y daño Oh no Qué mal Qué mal Esa evasión 20 de defensa que tiene Rample la defensa Y crítico Tenemos que ser el doble de vida que él La verdad es que hace muy poquito daño Este por aquí Tiene que ser el doble de vida que él Tiene que ser el doble de vida que él Tiene que ser el doble de vida que él